Estando con pijama te vengo a regalar un precioso, hermoso y tierno video Yiii... ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia Porque ¡VAMOS CON TODO! Estamos en un nuevo video del mundo de redacción Y hoy, día miércoles, así Besitos a tu hermosa, preciosa familia Vamos con nada más, ni nada menos El pelado Rodrigo Vamos a ver qué chiste nos trae el día de hoy Y bueno, déjale su ultra mega genial, fabuloso like Comparte las redes sociales Gracias por apoyar mi canal, de verdad ¡A full! ¡Hermanes, que perra que! Me puedo tirar un chiste, pero un poquito pasado Un poquito pasado Puede ser, puede ser Ahora pide permiso, weón ¡Ay! Los chistes anteriores, las pelotas Harry Eeeeh... Sí, sí, sí A mí me gusta actuarlo, me gusta Dale, dale El acting, el acting Este era una vez Habían tres minas, weón Muy cuma Poblacionales, pugún, poblacionales Están en la esquina de la población, profesor Están ahí las guanas, en la esquina Están así conversando Las tres locas Flight aquí sería como ordinario en otros países, ¿no? Porque hay personas que no van a entender Si uno dice el término flight Cuma, ¿no? Y eran cuma, la guana Era no ordinario Así como un... Weón, como flato mortadela La guana ¡Ja! De hecho, las guanas estaban conversando y se estaban quebrando ¿Quién tenía el hijo más flight, weón? El hijo más delincuente, weón Cacha, como son los valores ¿Cuál era el más malo de todos, weón? Impresionante, ¿eh? Totalmente... Entonces estaban conversando las tres minas, weón Estaba la Jocelyn Estaba la Mixi Y estaba la Britney La Britney ¿Se acuerda el cabro de los nombres, no? ¿Cómo se llamaba la primera? La Jocelyn ¿Cómo se llamaba la segunda? La Mixi La Mixi era la segunda ¿Cómo? Mixi Mixi Ah, Mixi Mixi, Mixi Porque es croata Mixi Es croata Mixi Así arrastraídos, Mixi Mixi Y la otra buena, la otra mina, ¿cómo se llamaba la? La Britney La Britney Estaban conversando ahí, por lo mejor ahí en la esquina, en las locas, así Las mojojojo Así, ahora nos reinamos Quebrándose, quebrándose De los delincuentes, los cabros chicos Dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El otro día Cacha que juega al centro, weón Perceso Perceso así con el Kevin ¿Vos qué sabés que el Kevin tiene cinco años no más, po? Cinco años Y fuimos así al... Iba a ser preuní Porque me faltaba una hueva a las sillas Iba el desorante en agua Iba a ser con el Kevin, po? Cinco años, po Iba a ser, hago en plan Y no me le pierde el Kevin No me le pierde el Kevin con Cheto Madre 15 Cinco años, cinco años Y yo a desesperar con Cheto Madre empecé a hacer el preuní ¡Kevin! Impresionante como lo actúa este, weón Impresionante, weón ¡Kevin! 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 Y es Kevin por ningún lado, Cheto Madre Y yo salía ahí al paseo ahumada Y ahí está el culeador Kevin ¡Cinco años! Y el culeador se había pelado Seis colonias y cinco de sobra ante el culeador ¡Ay, cinco minutos! No, el weón es seco ¿Es seco? ¿Es seco? ¿Es seco? No, este weón va a llegar lejos Un mamá, este culeador seco Este culeador seco Este weón va a llegar lejos, weón Impresionante nivel de educación No, este weón va a llegar lejos Este culeador seco Este culeador seco Este culeador puro europeo ¡Bueno! No, este puleo, este puro roba, puro roba, es seco, seco, no, estoy súper orgullosa de él. Y la otra mina, la Mixi, esa guana era ordinaria, era ordinaria, de hecho, así, era tan ordinaria, así que la guana en un seno tenía la insignia del colo, así, el escudo del colo, así, con la vispasta. Con la vispasta la insignia del colo en un seno, la hueá ordinaria. Así, con la vispasta, a la heladura, así, no, la hueá era ordinaria, era brígida, era tan ordinaria que la hueá se había hecho la ceja así, un signo Nike, un signo Nike. La hueá es chale, esa hueá no es nada, po, hermana, esa hueá no es nada. Casi que el otro día, el otro día, nos faltaba una hueá para tomar once y fuimos aquí al supermercado, aquí a la cuenta, con el Brian, porque si es que el Brian tiene seis años nomás, pues, seis años. Y llegamos, y de repente yo estaba comprando en la cuesta, y me le pierde el Brian, conchetomare, me le pierde el Brian. Me le pierde el Brian. Brian, seis años, y yo, Brian, Brian, buscando los culeos de los conchetomare, salgo para afuera, conchetomare, y ahí está el Brian comiéndose un trencito de esos grandes, el culeo, se había pelado, seis trencitos de un sanenú, y dos botellas de pisco el culeao. No, el culeao es seco, es seco, es bueno este culeao. Este hueón va a superar a su papá, le digo, este hueón va a superar a su papá, no, es impresionante, este hueón. Este hueón va a superar a su papá, le digo, a esto que le digo, a ti, su taita que está ahí inculiendo el culeao. No, esto es bueno, es más rápido, es mejor, estoy orgulloso. Y la otra, la Britney, se me había olvidado un detalle, la Britney está embarazada, hermano, así la manza guata, la media guata, bueno. Ay, perdón, está regalona del rancho la Britney. 14 meses de embarazo, 14, así una guata, bueno, parecía perro canal, chis, no era así, terribles guatones en la guata, y dice, ya esta guata, esa guata no es nada, por mana. Casi grusos días, estaba a lo mejor ahí viendo las noticias y todas las guatas después de almuerzo, me fui para la pieza, así me tiré sola así en mi pieza, a ver esas guatas, la tele serie culela, esas guatas verdad, ocultas, estaba sola ahí tirada, y de pura aburrida me dejé la farda, los calzones, y me metí a estos sedes, me empecé a gatillar la gatilla. No, nos vamos, nos fuimos bien a la chucha, weón, de día miércoles, mitad de semana, impresionante, déjale su like. Y me metí a estos sedes, me empecé a gatillar la gatillar la gatilla, y me agregue, es que el hueso culeado me peló los seis anillos, concha de manes. ¡Los seis anillos! ¡Los seis anillos! ¡Los seis anillos, concha de manes secos! ¡Los planas secos! ¡Le robo a los tres anillos! ¡No, weón! ¡No! ¡Los seis anillos! ¡Los planas secos! ¡Los seis anillos! ¡Muchas secos!rank ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! También quiero agradecer a los miembros del canal Nuevo miembro José Flores Escalera José Tazo y Scorpions Jump Un abrazo tremendo De verdad es impresionante esto Gracias a aportes como el tuyo este canal Se mantiene claro que si Y podemos seguir haciendo videos Porque muchos de estos videos de hecho Yo no los cobro para nada Ustedes ven comerciales claro Pero es porque los creadores originales Ya sea Megavision o otros canales Ponen su anuncio no Las pelotas Harry Entonces apóyame para seguir haciendo más videos así ¿Sabes cuál sería una forma genial? La cuenta de Google es gratis Así que suscríbete Estarías apoyando a un creador de contenido pequeño Porque mi meta es llegar a los 100.000 suscriptores Hermaneque perreque Se ve un poco lejano ¿no? Pero no tanto como cuando tuve mi primer suscriptor Así que un abrazo tremendo de verdad Te deseo lo mejor en este hermosísimo día Preciosa tarde, mañana, noche O cuando veas el video Pasados los videos anteriores tenemos muchísimo más Y nos vemos gente linda Bye 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 Chubay Saludos a todos los Brian A la Britannia A la Kevin Al Wonder Cochino de Cestoño A la Guatona María Al Caeta Cordero Al Haibon A la Mirta A la Pelahana A la Britannia A la Joaquina Igual que la cabrona Lucero Saludos a todos De verdad me toco la zoom Nos vemos en un próximo video Bye Chubay gente linda A la que me toco la A la Ganga De verdad me toco la A la Tenure